Hola como están espero que muy bien, el video que traigo hoy es para mencionar que paso con los 5 condenados a muerte que se las vieron con el Bucky. Para los que no sepan en Bucky en la adaptación por Netflix cuenta la historia de 5 criminales que buscan la derrota, estos se enfrentan a Bucky y sus compañeros, los cuales ganan contra los prisioneros pero es una victoria muy difícil. Recientemente con el estreno de Bucky Dough 2018 se dio a la luz lo que pasó con los criminales. Yanagi, fue llevado a la misma prisión de vidrio en la que estaba al inicio tras recibir el puñetazo de Yujiro después de esto el permaneció medio dormido hasta que un día rescionó y terminó asesinando a todos los guardias que lo vigilaban y desapreció hasta el momento se desconoce su ubicación. Speck, este se encuentra en un hospital monitorizado todo el tiempo pero resulta que él está entrenando en su mente que se encuentra constantemente nadando en un líquido espeso con la técnica de natación al estilo mariposa lo que ha hecho que él recupere toda su musculatura, para los que no sepan Speck tiene más de 90 años de edad él se mantiene en esa ubicación. Que buena onda. Doyle, este es uno de los prisioneros que más sufrió por parte de los camaradas de Bucky pero se ganó la amistad de Katsumi, actualmente este personaje se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Él se encuentra ciego debido a Yanagi le destruyó un ojo y Retsu el otro, en esta prisión él se encuentra con un entrenamiento peculiar debido a que este se dejó sordo también para mejorar su tacto actualmente busca retirarse su piel ya que está con la idea de que al perder un sentido este evolucionara los otros. Sikorsky, este personaje después de sufrir la verdadera derrota por el supersoldado chino fue llevado a una prisión donde permanece pegado a la pared con su técnica de dedos buscando mejorar su fuerza y resistencia. Dorian, este personaje sufrió un trastorno después de perder contra Retsu el cual piensa que es un niño ahora, apareció en el torneo de China pero fue derrotado con facilidad ya que no está consciente y no recuerda cómo usar sus técnicas. En la actualidad se encuentra en un templo chino dibujando caramelos mientras hace sentadillas todo el día hasta que acabe el dibujo. Todos los prisioneros se encuentran entrenando en la actualidad para poder cobrar venganza con los culpables de sus derrotas. Aquí viene la incertidumbre desde su última aparición hasta el arco actual, ellos no han sido mencionados en ningún arco, no se mencionaron en el de Picle, el de Musashi tampoco. La venganza de Tokio y Bakidou fueron publicados simultáneamente a diferencia de lo que hizo Netflix que publicó al instante con el torneo chino, pero este arco recién se estrenó. Con el nuevo manga de Bakidou donde se enfoca a la lucha de Sumo salió un póster donde se muestra a los prisioneros juntos a los protagonistas. Este póster nos permite sospechar de que ellos van a reaparecer en este arco, ya que en el manga actual los encargados de derrotar a los prisioneros, Topo Katsumi, Shibukawa, Anayama, Baki se encuentran batallando en un equipo de 6 contraluchadores de Sumo, los luchadores están siendo derrotados hasta el momento, han perdido 3 combates y por lo que se ve van a demostrar una aplastante derrota por parte de equipo de Baki como en el torneo chino, lo que hará surgir a los prisioneros para pelear contra Baki y así alargar la historia ya que no se ve muy bien como continuarán después de que Baki derrote a los luchadores de Sumo. Eso sería todo por el momento muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo no olviden comentar si creen que aparecerán de nuevo los prisioneros. Gracias por ver el video.